Es una niña quinceañera, también a ustedes, pero necesito que compartan. No, déjala, yo ya quiero más. Saludos a Sandra y Luis Domínguez. Vayan compartiendo las seiscientos. Vamos por seiscientos, vamos a ir a la gente que nos sigue. Vayan compartiendo la transmisión. Yo les agradezco mucho, mucho que ustedes hagan eso. Y ahorita, gracias a ella, la página de Rodeo Durango. Y de esa manera, a ustedes les voy a dar la noticia. La señora ya no sabe. La señora ni Vanessa saben, ni ustedes saben de qué se trata. Y yo lo digo aquí al aire para que ustedes escuchen lo que el chango ha realizado. Karina, era un círculo, Karina. ¿Qué hizo? Según hizo un círculo en el pastel, vas a ver a todos. Ya se rompeando. Ay, Karina. No se pudo. No puedes adquirirlo, sí, sino después no va a alcanzar, Karina. No, quiere. Pues que ya quiere pasar. Pues quiere que agárrale de ahí. Ahorita, pero... Dicen aquí, Karo dice, los candidatos que andan pidiendo el hueso deberían de ayudar. Créeme que no va a pasar eso, ni pasará. Jamás. Jamás en la vida. Y no permitimos nosotros que por cinco refrescos vengan a pararse el cuello aquí. Créeme que no, cinco refrescos no. Que ya nos conocemos como... Nos conocemos bien como son los políticos, raza. Créeme que se logra más con el chango y mis seguidores que con esos méndigos políticos que lo único que buscan es tajada y... Y por eso los odio, dijo a Karina. No se crean, pero bueno. Que tenemos amigos políticos. Tenemos amigos políticos, sí. Pero no están ahorita de... De candidatos. Exacto, no están de candidatos. Y uno dice a la gente que nos sigue, pues es el que le hizo la carretera de Chicote, ya sabe. O ni el García Navarro. A ver. Es de parar. Vayan compartiendo, son seiscientos. ¿Somos quinientos cuatro? ¿Somos quinientos cuatro los que yo pido seiscientos? ¿Se lo pasa a Lucero? Es que la Vanessa me lo dio. No, mi amor. Tenemos una noticionona. Y yo la quiero dar aquí a la familia, frente a ustedes. Y por eso les pido seiscientos, porque somos... Bueno, todavía vamos subiendo, pero sí éramos muy poquitos. Y la verdad, decir esas noticias como que no vale la pena cuando no vemos el apoyo de la gente para escuchar esas noticias. Que gracias a Dios suceden. Porque la gente comparte, por eso yo les digo siempre compartan. Son seiscientos, faltan poquitos. Faltan poquitos para ello. Gracias, Ema. Dice Ema que yo apoyo a su hermano en Piedra Negras. Mi hermano no anda en la política, ¿eh? Se anda lanzando un amigo de él, que es Jacobo Rodríguez, allá en Piedra Negras. Seguro ella anda atrás de, como la muchacha va. Quiero un baño. Ay, pídeme algo más, más, ¿cómo? Más difícil. Mantenme toda la vida. Saludos a la gente de Piedra Negras. Tienen una persona pregononona que anda para presidente municipal, que es Jacobo Rodríguez, allá en Piedra Negras. Y mi hermano es amigo de él, entonces, allá anda más, pero en sí mi hermano no es, le gusta la política. Una vez se lanzó para presidente municipal de ahí, pero no, no lo dejaron llegar. Vayan compartiendo, raza, seiscientos, ya íbamos, ya íbamos, ¿qué pasó? Vayan compartiendo para poderles dar esta noticia. Yo necesito seiscientos para poderles dar esta noticia a todos, los amigos de ustedes, a los seguidores, a mis seguidores, a esta familia. Le voy a dar la noticia, pero, pero si no llegamos a seiscientos, la voy a dar fuera del aire. O sea, ya que cuelguen la cámara, yo voy a hablar con ellos. Pero yo quisiera que ustedes escucharan, se emocionaran de esta gran noticia que voy a dar. Quisiera que ustedes fueran parte de ello, que la escucharan. Por eso les digo que lleguemos a seiscientos, que lleguemos a seiscientos, échale ganas. Aquí estoy todavía, aquí estoy, aquí seguimos. Le digo, le diste muy poquito y ya se lo acabo, y si ya se lo acabo, le digo, dale más. No, la noche no va a tener. ¿Quién dijo? ¿No va a quedar tan anoche? Se levanta la madrugada y ahí, a ver si hay. No le quiere dar más al niño, Karina, que por qué la... Te comparto, mi amor. No, mi vida, yo no quiero. No, yo quedé lleno, fíjate ahorita. Es que mi esposa me dio unas pastillas. Unas gomitas. ¿Pero sería eso o qué? ¿Sí? Porque le iba a comer y ni comí casi. Diciendo que yo soy bien comelón. Sí. Son unas gomitas que quitan creo que el hambre. Si te comías, no sé, unas diez tortillas, nomás te comías dos. Te quitan muchísimo el hambre. Y la ansiedad. Y traen ácido fólico. Sí. Pues no sé. Vitamina. Vamos, 517 raza, es una noticionona. Saludos a... ¿Mande? Mi hermano de la página de Rodeo Durango. Es porque si nos gusta mucho comer tortilla. Ah, se llaman gomitas de vinagre de manzana. Las venden en el Simi. No, mi vida, pero... No, yo lo que necesito no es comida. Yo lo que necesito no es comida, no las pastillas. No, es decir que comen mucha tortilla. Ah, tortilla, pero pues comen tortilla porque no hay comida. Si hubiera carne, pues comen pura carne. Vayan compartiendo raza, 600, 600, 600. Y soltamos la bomba aquí con ustedes, soltamos la bomba. Este... A ver, Karin, tú este... Vanessa, diles que compartan para poder decir algo aquí frente a ellos. La gente... Queremos llegar a 600. Diles que le echen ganas para llegar a 600 para que se enteren de lo que yo quiero decirles a ti y a tu mami y a tu familia. Ayúdenos a compartir para ver qué nos dicen. Y échenle ganas. A ver qué sorpresa nos tiene. ¿Te imaginas tú? ¿Tú te imaginas qué es? Es una sorprendonona, raza. Es una sorprendonona. Sí, ¿te imaginas tú? Y este... Y yo necesito... Eso no es, fíjate. Necesito que... ¿Sí te imaginas? Pues no, no es eso. Eso no es. Y son 600 lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Saludos a mi hermano. Gracias. A las páginas por allá, compártanos, por favor, donde te encuentres. Donde te encuentres. Aquí y en China y donde sea. ¿Puedo pasar un pequeño adelanto? No, no podemos darle adelanto. Entonces, 600 pedimos para poder... Es que alguien también quería aquí enseñar a... No, pero no podemos darle adelanto. Son 600 y faltan poco. Una letra. ¿Una letra? Y jugando al horcado. Una letra. Vestido. A ver, raza. 600, 600, 600. A ver, que diga... Que diga que se imagina Vanessa. No. Rodeo Durango, hermano, no. Porque eso no es. Es que la sorpresa es para Karina, no para Vanessa. Es una sorpresosota, raza. Una sorpresa grande, grande. Se necesita para la niña. Mira que mi señora dice que Karina van a decir... Uy, ya le encontraron un esposo para que le mantenga a todos los niños. Pues no, no te alegres. Karina. Ni hemos hablado con tu compadre para que ella te dé ayuda. Dile, son 523, 600, dile. Dale, rápido, dile. Porque ya tenemos ganas de ver a ver qué es. Compártelo. Sí, que compartan y compartan. Compartan para llegar a los 600. 600, raza. No sé ustedes qué pasa por su mente. Pero es una noticionona como las cosas grandes que suceden con el show del chango oficial. Va a ser doble. Es una noticionona. Doble, dice mi señora. Son 528. Faltan prácticamente 70, eh. O sea que el vestido rojo va a ser para ti. Compartan, compartan. Dice que hay vestido de quinceañera para Karina. Karina, el vestido rojo va a ser para Karina. Ah, ya lo dije. Que el vestido rojo es para Karina, pero lo tiene que mandar a arreglar ella. Ella sí se lo pones y la espalda es cubierta. Y comprar otra sábana para añadirle. Otra sábana roja. Ah, no, pues ahí está ella. La cortina es igual que el vestido. Apenas de de tu medida. Vamos, vamos. 542. Dile. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Esa niña como que usted la tiene traumada para cualquier cosa que le pregunte la mire a usted. Ábrele, raza. Llévele, llévele. Llévele, llévele. Ya estamos cercas. Seiscientos es lo que estamos pidiendo para dar la noticia grandísima. Eso es para que sea más fuerte esa noticia que voy a dar, ¿eh? Digo, no le voy a traer el arreglo a su corazón de que está enferma. Pero posiblemente le alargue la vida. No, le estoy dando un poquito de la alegría. Una alegría. Es que la alegría alarga la vida. Ya compartió en mis grupos. Dice Vika. Gracias, Vika Rubio. Irá a ser la primera ocasión que una mamá con niños. Bueno, pues obviamente si es mamá tiene niños. ¿Cumple 15 años? Mira, se pone contenta. Ahí está, raza. Vamos, vamos, vamos. Saludos, mi compa de la página de Rodeo Durango. Muchas gracias. Dios te bendiga, hermano. Gracias. La ayuda es para lograr que sucedan cosas muy bonitas. Y una de las cosas bonitas que yo quiero decirles. Vamos, vamos. Nos hemos trabado allí. Ve compartiendo. En vez de comentar, ve compartiendo, por favor, porque necesito 600 para poder dar la notición. Lo que pasará. El 25, el 25 de mayo. No me equivoques tú. 25 de mayo. ¿Sale? Vayan compartiendo, faltan 40. Uy, faltan 40. Sigan compartiendo. Venga, sí se puede. Para que escuche tú la noticia también, diles. Sí, sí se puede. ¿Está festejando a su mamá? Haga eso a un lado, el festejación. Viene encabitada abajo. 15 años. Yo quería mis 15 años solo y no con Karina. Ya me hace. No compartirías 15 años. Vamos, Raza. Vamos, vamos, vamos. No los compartirías. A ver, Raza. Vamos, vamos. Necesitamos llegar a 600. Necesitamos llegar a 600. Ya estamos casi. No puede ser que ya casi. Compártanos en su página, en su Facebook. En su grupo de Facebook. A los que son administradores y administradoras. Gracias. Dios te bendiga. Gracias por permitirnos. Es por una buena causa. Y ahorita que oiga la noticia. Si no le conviene. Y si ahorita llora la niña. Si no le conviene. Como dice su papá. Te damos de topes, ¿eh? No, no. Si te pasara. Todos se lloraron, mija. Es mi papá llorando ya de una vez. No quiero compartir fiesta con mi hermana. Vamos, vamos, Raza. Son 600. Los estamos pidiendo. Voy a tomar agua. Vamos a tomar agua. Necesitamos captura. Necesitamos captura. Vamos, 600. Necesitamos captura. Ahí está, 601. Ahí está, 602. Ahí está. Damas y caballeros. A todos nuestros seguidores. El show del chango oficial. Es momento de decirles una noticia grandísima. ¿Qué sucederá en el 15 años de esta niña? Bueno, que empezamos, pues, sin nada. Señora doble. ¡Ya! Y la noticia es... La noticia es... La noticia para todos nuestros seguidores. Mire la cara de Karina. A ver, Karina, mira la cara de la cámara, Karina. Hija, tu mía. Uy, ¿qué dijo la mamá? No lo dijo, sí, señora. La noticia para todos nuestros seguidores. Y agradecimiento para quienes compartieron. La damos aquí. Y la damos en vivo. No se las vamos a dar fuera de cámara. Porque así yo tenía pensado. Porque realmente, señor, señora. Eran muy poquitos. Y yo creo que esta noticia amerita y vale la pena. Que se dé... En el número. ¡Ya! Que se dé ahorita. Agarra a tu mamá. ¿Está para acá? Porque tienes que abrazarla. La señora está mal el corazón, raza. Ahí está. Agarra a tu mamá. Ay, creo que me equivoqué. Alguien tenía que agarrar era Karina, ¿verdad? Sin... Perdón a la gente que nos sigue. Yo te agarré. La noticia. La noticia que tenemos hasta este momento a nuestros seguidores. Se las digo ya. Es que... 9, 8, 7, 6, 5, 4. ¿Qué será la noticia, señora? A ver, mija. ¿Qué sería esa noticia? 1, 0. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas que sería esa noticia? A ver, ¿no vas a hablar de eso? No hablas de... Un vestido a la Karina. ¿Un vestido a la Karina? ¿De qué? ¿De qué el vestido de Karina? De la quinceañera. ¿Eh? De la quinceañera. Karina, ¿qué piensas de esta noticia que voy a dar ahorita? ¿Qué crees que va a ser la noticia? No, 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 después va a desayunar. Y después se escucha la noticia, va a decir, no, ni las lágrimas que tire. ¿No? ¿No? Ya no nos martirice, dicen ahí seguidores. No sé, pero ya quiero que la diga. A ver, ¿qué? No, pero ¿qué piensa? Es que debe de decir qué piensa. ¿Qué será la noticia que voy a dar? Ándale, rápido. Pues un vestido. ¿Eh? Un vestido. ¿Un vestido para quién? Para mí. Ahora sí va a llorar. Déjenme echar mi aire, raza, ya me siento mal yo. La noticia, señor, señora. No, pero ya está en el papel. Ah, ¿usted qué se imagina, señor? Papá. ¿Qué se imagina usted? Me imagino otro pastel. ¿Qué se imagina usted? No, pero ¿qué se imagina? 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 No, pues. Ay, yo ni canté. Su bocina que le pidieron. ¿Cómo? Una bocina para el baile. Una bocina. ¿Y usted cita? Yo imagino esta música. ¿Bocina? ¿Ustedes piensan que ya tomamos el número de la persona que nos dijo? ¿Se acuerdan que usted habló de unos tocadiscos de una persona que tiene... ¿Cuántos tocadiscos tiene? ¿Cuatro? Yo conozco a alguien aquí en Durango. Que tiene cuatro tocadiscos, que son las gorras. ¿Sí sabe cuáles son los tocadiscos? ¿Tú sabes cuáles son? Los tocadiscos son las gorras que ponen para anunciar en los ranchos. Y que también ponen música. Las bocinas de cono. ¿Sí sabes? No son todavía, no los conseguimos, así que no. ¿Cómo es esa? ¿Cómo cuál? Como la que está allí. ¿Dónde está? Ahí atrás. ¿Me la puedes traer? ¿O está arriba? Está arriba. Está ahí empezada. ¿Está amarrada? Ah, no. Déjeme ver. Mis seguidores, en este momento no se lo pueden perder, Raza. Habrán cuatro bocinas, no la renta cualquiera. ¿Dónde está? Vamos, cabrón. Espérenme, Raza. Espérenme, por favor. Espérenme, porque vamos a hablar de eso. ¡Ida, mi amor! Ya, ya la estoy viendo. ¿La estás viendo? Sí. Mi esposa la está mirando en la transmisión. Hay que hablarle a don Macario, que ya nomás le rentamos tres, pues ya aquí tienen una. ¿Sí sirve? ¿Sí jala? Sí jala, dicen. ¿Lista, Karina? ¿Ya está lista? Ok. La noticia. Ahorita le venta con la Lucero. Le va a vender con Lucero. La noticia es que tenemos un grupo musical para tus quince años. Grupo musical con las suficientes horas para que toquen en tus quince años. En tu vals, en tu vals, en todo, no vamos a usar. Tú tienes que estudiar la música. Ellos van a, por eso decíamos de la canción, ellos la van a sacar aquí, pero tú estudia con tu música y ya les dices a ellos qué canciones van a hacer o me las das a mí, para que ellos puedan tocarla aquí y poderlo transmitir en vivo a mis seguidores. Porque yo me debo a ellos, gracias a Dios suceden estas cosas y yo no puedo poner música grabada, porque si yo pongo música grabada, no puedo transmitirle eso a mis seguidores, porque el YouTube, el Facebook me quita los videos, me los tumba. Entonces, yo no voy a poder hacer eso si no hay música en vivo. Por eso es la importancia de que haya música en vivo, para que mis seguidores se enteren de toda la fiesta de pe a pa, como dicen. Y para ello se necesita música en vivo, porque es como no agarra los videos, no te frega por eso. Te frega más bien por los grabados, por las canciones reales, originales. Entonces, esa es la noticia, mija, que ya tienes grupo musical para que toque las horas necesarias, que me dijeron que si con seis horas está bien, pues con seis horas está bien, ¿para qué queremos más? Son cinco. Son cinco, cinco horas, pero pues es lo suficiente para llevar a cabo una fiesta que yo tengo pensado a mis seguidores, a la gente que está ahí presente, es que empiece a qué horas, mami? Vamos a hablar con ellos. A las cinco de la tarde, ¿a qué horas es la misa? A las cuatro. A las seis. ¿A qué horas es? Se vienen a una hora, ¿no? Sí, son a una hora. Pero ¿de qué vienen? Como a las cinco y media, ¿no? Más o menos. Como a las cinco y media. Como a las cinco y media o seis, bueno, eso lo vamos a hablar, a la gente que nos está siguiendo, muchas gracias. Entonces, este, a todos mis seguidores, déjame voltear la cámara porque tengo que decirles algo, yo estoy pensando en ustedes también. Porque yo pensaba, no, todavía si alguien le quiere mandar un vestido a Karina de quinceañera, se los agradeciéramos mucho. Llevaríamos a cabo el sueño de quinceañera también ahí. Y ella nunca tuvo quinceañera, fue su sueño. Y ya aprovechando la fiesta, pues Karina con su vestido de quinceañera, ¿sale? Entonces, este, a mis seguidores yo les digo que pensaba transmitirles pocas imágenes, videos de la fiesta porque no iba a poder yo estar transmitiendo en vivo, subiendo videos con música porque no me lo permite la red social. Con memoria, con CDs, no se puede. Pero música en vivo si se puede, entonces decirles que todo se va a estar grabando, subiendo en vivos y demás para que usted se entere, para que usted dé grasa a Dios, para que usted vea las cosas maravillosas que logra hacer el show del chango. A pesar de que tenemos pocos seguidores, y por eso te pido siempre, entra a YouTube, el show del chango oficial. Búscame en todas las plataformas, el show del chango oficial. Acuérdate del show del chango, nada más agrégale oficial. En Facebook, aquí, el show del chango oficial. Ese día, te vamos a mostrar, gracias a Dios, las cosas maravillosas que de la mano de él logramos. Y en este caso, los quince años para ella, ¿sí? Va a haber grupo musical en vivo. Un grupo. Yo me agradezco de todo corazón. Porque están haciendo el show del chango y los seguidores. Les agradezco de todo corazón. Yo me siento, pues, ya muy feliz porque, pues, ya por fin se me va a lograr este sueño que siempre he querido. Y gracias a usted y a todos los seguidores que llegaron a nuestra vida y nos empezó a conocer la gente. Y yo le agradezco mucho a todos ustedes por ayudarnos siempre. Ahí está el agradecimiento para ustedes, amigos, amigas que están ahí en la red social, que nos están viendo. Esta noticia la quería compartir yo con ustedes, nada más que éramos muy poquitos. Y yo dije, pues, no amerita decírselas. Les agradezco mucho a ustedes seguidores porque me permitieron compartirla con ustedes. Es como compartiendo y llegando a 600, llegamos a 700 y voy a ir a casi 800 para poder decir esta noticia. Y estas cosas maravillosas. Déjame voltear la cámara ahora yo porque yo te quiero salir aquí. Estas cosas maravillosas me alegran tanto. Y me emocionan. Le agradezco cada día a Dios por poderla llevar a cabo a mi esposa que sube reírse y que trata ahí de darle plus, boom, a lo que hacemos a ellos y a las demás familias que estamos ayudando. Y de esta manera, pues, primeramente a Dios le vamos a mostrar al mundo y a usted, si usted nos hace el favor de compartir las cosas maravillosas que con poquitos seguidores que tienen el show del chango, con poquitos seguidores, somos 100 mil en YouTube. Son poquitos. Poquitos en Facebook y gente que tiene millones que no lo hace o que intentan hacerlo y no pueden, pero porque sabemos que hay mucha gente tranza. Aquí lo hacemos. Créeme y te lo digo de corazón. Yo para la gasolina, para los gastos, saco de los videos. No se necesita robar. Lamentablemente hay gente ratera que le ayudan para ayudar y se dejan el dinero. En el caso que está sucediendo, yo estoy poniendo para esta fiesta y algunos seguidores que están poniendo para lo que está pasando ahorita en sus vidas. Este realzo siempre a personas como Sandra y Luis Domínguez, que los vuelvo a realzar, aunque hay gente que luego se enoja y critica. Porque, ¿y tú qué estás poniendo, chango? Pues mira lo que estoy poniendo, mira lo que estoy haciendo. Para la gente que critica que tú no puedes hacerlo y que el chango, gracias a Dios, lo hace, ¡qué padre! Entonces, Sandra y Luis Domínguez, y este, es la noticia grande del grupo musical y de toda la comida. De toda la comida, señora, voy a voltear la cámara, voy a voltear la cámara, porque esto no es nada pequeño, esto es algo grande. La, la, toda la comida. Y el grupo musical es pagado la comida por Sandra y Sandra, le dijo, no, es que Sandra pagó la comida. Mira, y le dijo a su esposo, pues tú paga el grupo. Y ahora su esposo está pagando el grupo musical, que es una lanonona todo lo que están haciendo. Pero miren, gracias a Dios, ahí dígales algo a Sandra y Luis Domínguez. Les agradecemos de todo corazón y me siento bien contenta a los dos que nos están apoyando y es un gran apoyo que nos están dando. Y Dios los ha de cuidar siempre para que ayuden a la gente que lo necesita. Y estas cosas están pasando, amigo seguidor. Yo les digo, y les he comentado a veces, mi esposa dice, no, no digas nada. Porque muchos youtubers no dicen nada para que tú pienses que el youtuber está poniendo todo y no es así. Pero si tú quieres que yo te haga mostrar así, pues no menciono nada. Y le mandamos un video a Sandra y a Luis Domínguez y a la demás gente que nos ayuda, a la del vestido y esto y lo otro, como lo hemos hecho. Ustedes saben que hemos grabado video para darle las gracias. Y se los mandamos en privado en su WhatsApp y mis seguidores no saben de ese video. Y mis seguidores que piensan, mira nomás el chango está poniendo todo eso. Pero yo les digo que las cosas no son así, la cosa es ser agradecido. Y eso es lo que yo soy agradecido y trato de que ustedes también sean agradecidos por esas personas que están haciendo el esfuerzo para hacer eso. Y no alzarme yo el cuello quedándome callado y que la gente piense que yo estoy poniendo todo. Ojalá la gente sepa entender eso, que si decimos es por agradecimiento. No te dejes llevar por aquello youtuber o influencer que hacen cosas grandes como esto que va a suceder, que no va a ser de lujo, va a ser pobremente, pero como estás viendo ya no va a estar tan pobre. Entonces, no te dejes llevar por eso, de que no te digan y que digas tú en tu mente, ah pues mira, él hace todo esto por estos niños, o él hace todo esto por estas familias. Este, no, mejor di gracias al chango, que Dios lo bendiga, que Dios lo siga bendiciendo, por lo agradecido que es, porque yo comparto, y porque seguidores, que gracias a que yo comparto, hablo de ti amigo que me sigues amiga, gracias a que yo comparto, gracias a esa labor que yo acabo, logro ayudar al chango, a ayudar a este caso, a lograr el sueño de esta niña. Pues yo estoy muy agradecida con esas personas, que pues me ayudaron, con mis padrinos, porque ya son mis padrinos. Sí, así es. Y voy a estar muy agradecida con ellos, porque gracias a ustedes, me está sacando adelante el changuito. Y gracias a usted, y a su esposa, que usted nos vino a ayudar, y todos los seguidores nos empezaron a conocer. Y nunca se me va a olvidar, porque gracias a usted, usted fue el que nos empezó a ayudar. ¿Qué estas cosas bonitas suceden amiga? A tu mami le he dicho, suceden cuando ustedes también ponen de su parte para poderlos ayudar. Hace no mucho, íbamos a hacerle una quinceñera a una persona, que la gente me seguía, ya saben a quién. Y ya le tenemos prácticamente varias cosas, pero no se dejó ayudar. Y si no se deja, pues ni modo, Dios lo bendiga, ¿verdad? Y ya después, no voy a estar rogando, exacto. Y ya después, tuvieron que empeñarse ellos, y quién sabe cuándo acaban de pagar, el grupo musical y todo. No tuvieron grupo, creo que tuvieron sonido. Pero la cosa, que bendito mi Padre Dios, que nos cruzó en el camino, y que pudieron verlo aprovechado, pero no. Empezaron como, como dicen, a creerse mucho, soy famoso, salgo en el show del chango, y ya me llegaron pelucas, y me llegaron vestuario, y le regalaron tantas cosas, que en vez de estar agradecido, dijera, mira, en mi vida yo pensara haber logrado esto, pero gracias a Dios, que puso el chango en mi camino, y sucedieron estas cosas. En vez de decir eso, pues empezó a creer, y se le acabó todo. Ni el vestido le pagamos, no tenía el dinero, pero sí tenía a los aliados para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Solo habíamos dado el anticipo yo y mi esposa. Yo y mi esposa habíamos dado una feria de anticipo, pero, pero tenía yo los contactos, como los ahorita, que es lo que está sucediendo, para que hubiera sido aquello una fiesta hermosa, y no hubieran quedado en deuda, como ahorita esa gente quedó, pero pues ellos se fregaron solos, nadie los... Y si hubo gente que empezó, y oye, ¿qué pasó con esto? Pero no, el chango sí lo realiza. No lo realiza cuando la gente no se deja, pues ¿cómo? ¿Te imaginas que me digan, no, ya no quiero que me grabes? Pues ni modo, Dios te bendiga. Así suceden estas cosas con mis seguidores y el show del chango oficial. El agradecimiento para todas aquellas personas, seguidores que, aunque sea poquito, detalles se están poniendo, como aquella persona que, por aquí la tengo, luego la voy a mencionar, el pastel también. Y ahorita resaltamos, como hemos venido resaltando, esta colaboración tan grande, de seguidores que tengo, en los diferentes casos que he realizado, de Sandra y Luis Domínguez. Que es una, la nononona, que Sandra está, Sara y Valentín, un ejemplo así. Voy a mencionar a todos, mami, voy a sacar después, porque hay que agradecer, hay que agradecer. Vamos a dejarnos, mi esposa, yo le pido paciencia. Hay que dejarnos de esa gente criticona, que dice, ¿y tú qué estás poniendo? Pues mejor quedarnos callados. Y tú, ¿y tú qué estás poniendo? Pues mira lo que estoy poniendo, ¿te fijas lo que estamos haciendo? Gracias a Dios. Entonces, salen a Sandra y Luis Domínguez, a Sara y Valentín. Arriba, gente de Contreras, representados por Sara y Valentín, que son de Contreras. Que mucha gente las conoce, a Sara y Valentín, que están en Estados Unidos. Y pidan por la salud de Sarita, por favor, a la gente. Usted, señora Linda, también cuando ore. La señora Sara. Por el bienestar de su esposo Valentín. Ella la operaron, ha pasado por cosas muy difíciles y todavía la van a operar. Es una amiga de hace años también que ayudó. En el caso de Chicotes, ayudó casi en todo. Entonces esa señora, este, fue la que me dijo, Changuito, yo de Estados Unidos llevé todo esto. Mesas y sillas. Tiene una residencia aquí en Contreras. Y ahí está. Voy a ponerte a una arreglista, la que yo le pago para que vaya y te arregle las mesas, manteles y todo. Yo lo voy a poner, sillas y todo. Sandrita, y que diga, ahí está Sara, Dios te bendiga. Muchas gracias, Dios bendiga también a todas esas personas, a Sandra y Luis Domínguez, como lo mencionamos ahorita. Y a todos y cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. ¿Ya vamos a cortar, mi amor? Sí. Cortamos y feliz día de las madres. Feliz día de las madres también para ustedes, señora. Gracias. ¿Para ti, amiga? Gracias. ¿Te enojaste? No, está enojada, sí, fíjate. Ya veo, no, no. No, estoy jugando. Karina es la buena. Karina es la buena, yo estoy jugando. Ella siempre trae la sonrisa por fuera. Ahorita estuvo a punto de aventarle a la niña Lucero en la cara de esta niña. Y yo pensando que iba a ser de la quinceañera, yo le aventaré. Ya ve. Entonces, este, ella tiene el sueño de quince años, si alguien tiene un vestido, ya ven que, a ver, párate, párate, amiga, para que la gente te vea, párate. Párate, pues, ya te mandaron un vestido por ahí, supe, eh, para ti y otro para tu mamá. Pero si, si ya te vestimos de quinceañera, ¿qué tiene? A ver, ahí está, ahí está Karina. Vea. Vea la bien, es Karina. Vea. Y si ese día la ponemos de... Modelale para que te vean bien. Volteate, Karina. Ahí está. Mírenla bien, eh. Ay, el papá. El papá, ese como la India María. No le hagas caso a tu papá. A ver, señor, para si usted modela también antes. Lo vamos a vestir de quinceañera para que se le quede. Entonces, este, si alguien ahí que nos ve y dice, yo tengo un vestido que le queda a Karina, se lo presto, se lo regalo, como quieras. Ahí está. Y si no lo último la vestimos de novia, pues. De no hay vestidos de quinceañera blancos, pues es lo mismo. Ya está. Dios me los bendiga, que tengan buena tarde, feliz día de las madres. Adiós. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.